Yo soy la princesa de ella, atmósfera celestial, espíritu familiar, representando a todas las princesas del reino de Dios. Vengo del reino de los cielos, a este mundo no le tengo miedo, príncipe si princesa, declara en caso de la realeza. Rili princesa, no le teme a nada, donde camina ella vive confiada, la palabra de Jesús es su ley. Rili princesa, no le teme a nada, donde camina ella vive confiada, la palabra de Jesús es su ley. Rili princesa, no le teme a nada, donde camina ella vive confiada, la palabra de Jesús es su ley. Soy una princesa del reino de la realeza, con mi padre yo me siento a comer en la mesa, represento a su nación, al mundo le doy su ración, de amor de Jesucristo y su salvación. Él hace de mí una mujer virtuosa, me hace más valiosa que la fiera, preciosa me revista de poder, ya nada me sofoca, si estoy bien parada en la roca. Rili princesa, no le teme a nada, donde camina ella vive confiada, la palabra de Jesús es su ley. Y si la princesa es una hija del rey. Rili princesa, no le teme a nada, donde camina ella vive confiada, la palabra de Jesús es su ley. Y si la princesa es una hija del rey. Ella habla siempre con sabiduría, con amor, enseña día a día. Siempre le extiende la mano al pobre, aunque le falte o aunque le sobre. No le teme el frío, ni se mete en lío, ni la lleva a la corriente Como el río, no es vanidosa, mantiene su postura La gracia de Dios es su hermosura Real princesa no le teme a nada, donde camina ella vive confiada La palabra de Jesús es su ley, si la princesa es la hija del rey Real princesa no le teme a nada, donde camina ella vive confiada La palabra de Jesús es su ley, si la princesa es la hija del rey Vamos, vamos, vamos todas las princesas, marchando quiero ver a todas las débora Camina hacia adelante, tú eres una guerrera, yo soy la princesa de ella, espíritu familia Porque engaños es la gracia y van a la hermosura Pero la mujer que teme a Jehová, esa será la vaga